como política de gestión y por un gobierno abierto y participativo hemos iniciado con la implementación de agendas provinciales en nuestra región que tienen como fin escuchar las necesidades de sus autoridades locales y población para poder priorizar la ejecución de sus proyectos. Agenda Parinacochas. Agenda Paucardel Sarasara. Agenda Lamar. Agenda Wanda. Agenda Lucanas. Agenda Sucre. Agenda Vilcas Guamán. Agenda Fajardo. Agenda Cangallo. Agenda Huancazano. Agenda Cangalli. 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 Agenda Cangalli